Epigmenio, me da mucho gusto que estés aquí. Al contrario, gusto es mío. ¿Cómo te ha ido? Bien, ahí dándole, batallando, batallando, pero bien. ¿Qué dices, Ciro? Pues ha sido una experiencia muy interesante porque le decía yo el primer día, mientras nos quede la palabra, nos queda todo. Sí, es importante que haya apertura de los medios, que nos escuchemos todos. Todos, que haya cabida para todas las expresiones, porque tienen un control muy hegemónico. Entonces no le hace daño. A nadie. A nadie. Además, hay que partir de que los ciudadanos son mayores de edad, que ya no es el tiempo de la manipulación, de la mentira, del engaño, que la gente sabe discernir, sabe leer el periódico, escuchar la radio y ver la televisión. Y tiene derecho a escuchar de todo y tomar sus propias decisiones. Esa es la democracia y esa es una de las diferencias importantes con relación a la dictadura, que significa un pensamiento único, en donde los medios están subordinados, controlados, donde hay censura. La democracia es, al contrario, pluralidad, garantizar el derecho a disentir. Sí, estamos viviendo un buen momento. Yo creo que... Un tiempo interesante. Estelar, como decía Stephen Sway. Ese gran escritor, sí. Sí. Sí, momentos estelares de la humanidad. Es un libro. ¿Y a qué vienes? ¿Cuál es el motivo de esta visita? Pues precisamente ligado a eso. Yo tengo esa percepción también. Soy un hombre afortunado. He tenido la oportunidad en mi vida de registrar dos victorias históricas. Ese es un privilegio. A los 70 años he vivido la victoria en El Salvador, que fue una victoria de la razón. Primero de las armas y después de la palabra. Y en el 2018, la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Y considero que este es un momento vital para el país y para la humanidad. Y que México está dando un ejemplo. Y me he dado a la tarea de tratar de estar cerca filmando. Como he estado siempre del movimiento social con mi cámara, acercándolo a los movimientos. No podía excluirme de un proceso que considero vital para la transformación del país. Que es la construcción del nuevo aeropuerto. Entonces me eché la cámara al hombro. Y con un equipo de compañeros. Y a partir del principio de Guillermo Prieto, de Revolución, que canta, triunfa. Ver, mirar, desde el asombro y la admiración. Esa obra gigantesca. Esa epopeya consumada por un pueblo y por un pueblo uniformado. Esa combinación extraordinaria que, a mi juicio, es una síntesis de lo que es la transformación. Entonces vengo a ofrecerlo. Lo hicimos por amor a México. ¿Es un documental? Es un documental. Dura una hora ocho minutos. No es una mirada, digamos, no es un documental en el sentido típico que abunda en datos. Es un homenaje a quienes construyeron el aeropuerto. Una entrevista larga con el presidente en el que hablamos a fondo del contexto, la historia, las razones. Con el secretario de Defensa. Con el general Vallejo. Y esto produce una mirada, digamos, más profunda sobre lo que esto puede significar para la transformación del país. Que yo creo que es una contribución efectiva para la construcción de La Paz. Sí. Yo recuerdo que estábamos en campaña y me acompañaste a una gira y fuimos al aeropuerto Fallido, o el que se estaba construyendo en ese entonces, en Texcoco. Con eso empezamos. Con esa visita donde se dice, el día que gane, si gano. Todavía no era campaña. Todavía no era campaña. Todavía no era la candidatura. Fue como en el 17. Estábamos haciendo esto hoy. Ah, sí. Estábamos haciendo esto hoy. Nos recibió el director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. No me acuerdo el cargo. El hombre encargado de todo esto. El ingeniero responsable de la obra. Sí. Sí, sí. Bueno, pues. ¿Y qué estás pensando? ¿Vas a subirlo a tu página? Sí, porque está difícil conseguir espacios. Entonces, lo vamos a subir a la página, lo vamos a ofrecer a todo el mundo y yo lo vengo a poner sobre la mesa. Ahí está. Bueno, pues yo te ofrezco también que lo voy a subir. O sea, voy a esperar a que ya esté viéndose y lo más pronto posible lo voy a subir. ¿Cuándo tienes pensado tú terminarlo y ya subirlo? No, nosotros hicimos un... Vaya, si construyeron un aeropuerto en dos meses, dos años y medio, nosotros teníamos que terminar un documental en cuatro meses. O sea, ya lo tienes. Ya está listo. Ya está ahorita el proceso final de color y de sonido y la idea es estrenarlo mañana a las cinco de la tarde. Bueno, yo lo subo una hora después. A las seis. A las seis. Perfecto. A las seis, lo subo. Oye, y muchas gracias. No, nada que agradecer. Porque hoy lo dije y siempre lo estoy repitiendo. Este es un nosotros. Esta obra de transformación no la construye un solo hombre. Esto es el esfuerzo, el trabajo, la contribución, la solidaridad. De millones de mujeres y hombres como tú y muchos más mujeres y hombres, repito. Y muchas gracias. Y muchas gracias, Primenio, muchas gracias y ya lo vamos a ver. Me voy a esperar a que lo subas y a las seis de la tarde mañana voy a estar en el Istmo de Tehuantepec. Pero desde allá. Pero desde allá lo voy a asumir. Eso sería muy importante. ¿Y cómo se llama? Se llama Una obra del pueblo. Una obra del pueblo. ¿Sí? ¿Cómo lo que es? Sí. Así ni más. Son los trabajadores de la construcción, son los ingenieros militares, son también empresarios, pequeños, medianos, proveedores, los ciudadanos. Los transportistas, es todo un pueblo. Es muy impresionante. Yo invito a la gente a que le eche un ojo. A que visite el aeropuerto. Y a que se dé cuenta de que se puede. Sí. Sí se puede. Fue una muy buena decisión que, por cierto, la tomó la gente. Porque hicimos una consulta y se les preguntó. Y para no equivocarnos, lo mejor, siempre, es preguntar. Y hay que mandar obedeciendo. Así es. Y yo creo que, además, hay una cosa muy profunda en esta obra. Que es el cambio total de visión en el uso de las Fuerzas Armadas. Que es la gran noticia para México. Sí, ya no sigamos hablando. Porque, este, mejor vamos a ver el documental. Correcto. Ahí estará disponible. Muchas gracias. Al contrario. Todo corazón. De todo corazón. Al contrario. Gracias.